Y en un mundo de guerra, solo tú me das paso Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Yo por ti, voy hasta la luna y vuelvo Si hay problema lo resuelvo No me importa la plata, el dinero, los euros Tú eres lo mejor que tengo Yo por ti, voy hasta la luna Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, te quiero bajarte Tentarte a lo de y ver tu piel alerizarte Llevarte lentamente donde se mostre y aparte No voy a intentar, te amo tanto Tanto que me siento tonta That's my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on the dance floor She a tooth to be drunk Hold you up a jeep And I miss you class 17 to me So if you can make, we can save it from there Just wanna see you touch the ground Don't be shy girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Perfect body with a perfect smile Perfect body with a perfect smile Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah